La siguiente nota conozca la experiencia de la realidad virtual denominada Delta Upamayo, la recuperación de un ecosistema. Una emocionante inmersión donde los participantes pudieron conocer el pasado y el presente de una exitosa intervención que se realizó en Pasco, donde se evidenció remediación de los pasivos mineros. Por primera vez en el Perú, la empresa pública Activos Mineros, SAT, presentó en Perú, 1036, la experiencia de la realidad virtual denominada Delta Upamayo, la recuperación de un ecosistema. Una emocionante inmersión donde los participantes conocieron el pasado y presente de la exitosa intervención realizada en Pasco, donde se evidenció remediación de pasivos mineros. Para la producción de esta iniciativa hemos tardado alrededor de cinco meses. Esto involucrado grabaciones con drones y cámaras en 360 de alta resolución, modelamiento 3D, programación de escenarios interactivos y otras cosas más. O sea, el trabajo de campo nos ha durado aproximadamente un mes, mes y medio, y todo lo demás ha sido ya la producción en sí misma de esta realidad virtual. Obviamente, cuando las personas ven esto, hay más de 10 años de trabajo puestos en 7 minutos, pero que perfectamente nos muestran el gran trabajo que de verdad realiza Activos Mineros en contribución del planeta y del país. Porque tengamos en cuenta, Jonathan, que gracias al trabajo que realizamos en remediación, aportamos al objetivo de desarrollo sostenible número 15, que es el ecosistema de vía terrestre y que es tan importante hoy en día trabajar en este tema de sostenibilidad. La supervisora de Imagen Corporativa de ANSAT, Rocío Barca, explicó el objetivo de esta propuesta innovadora, lanzada en exclusiva para el principal evento minero de la región. Hemos desarrollado una iniciativa que es un programa de realidad virtual que nos permite llevar al visitante o a quien ve esta realidad virtual a través del pasado, el durante de la ejecución de la remediación de pasivos ambientales mineros y al presente que es hoy. Ven las personas como de una zona desolada, árida, sin vida. Hoy este lugar, que es del Topamayo, que se encuentra en el límite de Pasco y Punín, ya tiene otra cara, ¿no? Es totalmente verde, hay especies recuperadas y eso es lo que hemos tratado de hacer con esta iniciativa del Topamayo, la recuperación de un ecosistema. Finalmente, la experiencia inmersiva de ANSAT está disponible en el stand 404 del pabellón 3 de la feria Extimín Perumín Convención Minera, donde este viernes 29 de septiembre es el último día de exposición.